Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo fan-made de Five Nights at Freddy's que se llama Broken Dreams, es un juego que tiene muy muy buena pinta en teoría es un juego cortito que fue creado para una game jam aunque creo que ahora lo estén actualizando y tiene muy muy buena pinta los diseños y cómo se ve lo que es el juego, yo creo que puede estar interesante aquí vemos dos animatrónicos o dos personajes que no conocemos y lo que hay al fondo yo creo que es Mangle, si no me equivoco no lo sé probablemente lo vamos a averiguar de todas maneras antes de saltar con el vídeo hay algo que os quiero comentar o más bien el KD del pasado os quiere comentar el vídeo de hoy está patrocinado por PlayStation y es que hoy os voy a hablar de la tarjeta PlayStation es una tarjeta que han creado junto con el banco LiberBank y tiene una característica muy especial y es que todas las compras que realicemos desde esta tarjeta nos devolverá dinero que podremos utilizar dentro de PlayStation esta tarjeta es totalmente gratuita de crear no tiene ningún tipo de comisión ni tampoco permanencia además algo que le hace aún más interesante ahora mismo yo creo es que están lanzando una serie de promociones que para todos aquellos que hagáis uso de la PlayStation yo creo que pueden ser muy muy interesantes al crearte esta tarjeta puedes elegir entre distintos beneficios que se hacen efectivos una vez gastas los primeros 20 euros con esta tarjeta estos beneficios son o tres meses de PlayStation Plus o algún juego del catálogo de PlayStation pero además hasta el 6 de julio existe otra promoción muy muy interesante y es que además de estos beneficios al hacer el gasto de los primeros 20 euros obtendrás 12 meses de PlayStation Now que es la suscripción a la plataforma de PlayStation que te da acceso a más de 700 juegos y por si esto fuera poco esta tarjeta tiene aún más ventajas la tarjeta tiene distintas opciones de personalización puedes elegir el aspecto de la tarjeta que vas a utilizar y lo dicho si os la creáis antes del 6 de julio obtendréis además de los beneficios por la creación gastados los primeros 20 euros que ya os he comentado los 12 meses de PlayStation Now con acceso a más de 700 juegos y ya de por si incluye la característica de que todas las compras que realicemos utilizando esta tarjeta de PlayStation nos devolverá dinero que podremos utilizar en nuestra cuenta de PlayStation yo creo que son opciones muy interesantes os dejaré los links en la descripción para que podáis acceder a la página viene todo muy bien especificado viene todo muy clarito, muy visual así que podéis echarle un vistazo y ver si algo os cuadra ya digo, yo creo que si sois alguien que utiliza mucho PlayStation es algo que realmente sin demasiado esfuerzo os ofrece bastantes beneficios y ahora vamos con el vídeo espero que os haya parecido interesante os dejaré los links en la descripción por si le queréis echarle un vistazo y probablemente también en algún comentario fijado y ahora vamos a darle a Play y comenzamos con esto se ha movido, es Free Roan por cierto tiene muy buena pinta tiene pinta de dar mucho miedo dice, te levantas en una habitación llena de vacío o sea, llena de vacío todo lo que puedes escuchar son las gotas de agua que se ven a través del techo los recuerdos están desapareciendo en la oscuridad como sombras de los niños las sombras de los niños te están cazando sal de aquí antes de que los niños vengan y te consuman a ti también tenemos que escapar esto es muy PT es un día maravilloso aquí en Texas haz que sea un día fantástico el tiempo es perfecto para andar por el parque pasar algo de tiempo con tu familia hoy más tarde estaremos entrevistando a un desarrollador local de videojuegos que se llama Scott supongo que es un guiño a Scott Cawthon bienvenido este es uno de los animatricos yo creo que veíamos y hemos escuchado pasos por fuera Norris no sé si estos son cosas importantes este es el sonido de los pasos un poco regulín podemos subir no tengo que pulsar dos abajo no hubiera dicho que dos abajo uno arriba vale este estaba marcado en la puerta ok esta puerta no se abre una taquilla ese personaje lo hemos visto hay códigos de colores aquí es una versión de Balloon Boy bastante terrorífica no creo que sea una versión de Balloon Boy pero me recuerda un poco tiene cinemáticas el sonido de los pasos madre mía con lo bien que se ve el juego fuck no he muerto ¿no? es una manera de presentarme de que si parece a lo mejor si que es una parece una versión de Balloon Boy es una versión de Balloon Boy que se llama Sad Bearer's Fright la policía la policía se descubrió sobre este muro cuando uno de los niños intentó llamar 911 pero la policía no pudiera llegar a la hora en el tiempo después de revisar los cuerpos de los niños la policía descubrió que cuatro de los niños se escogieron en la cabeza en la riqueza en la riqueza los otros tres se escogieron en áreas de su cuerpo la policía descubrió que el muro era el hijo de la cuando la policía abrió una investigación sobre el hijo y su padre la policía descubrió que estaban haciendo lo mismo en diversas situaciones con identidades falsas yo dije que no es lo que es uno de los niños tenía su cara cortada después de investigar el hijo y su padre parece que no eran los que cortaban la cara de la chica la policía descubrió que el hijo joven se mató después de la investigación cerró lo que parecía mal fue que el cuerpo no tenía el cuerpo casi como si hubiera un hombre en la riqueza vacía no sé eso no me he enterado bien tenemos un glow stick ahí pone uno de tres find a way out y durante la grabación estaban dándole a la combinación de la puerta y nos da sale un símbolo cuando corremos here check here el glow stick no sé si se acaba se acaba pone check here pero no veo nada supongo que tenemos que salir el sonido de los pasos lo siento está todo muy bien pero que horror vale pero hemos llegado a morir entonces o que es lo que ha ocurrido hide in the locker hemos oído unos golpes yo creo que de momento es necesario preocuparse por eso la pena es lo del glow stick no puedo correr pero si agacharme aquí es donde técnicamente oh shit si que es una especie de balloon boy ¿no? yo creo que si tenemos que encontrar una manera de escapar vale viene alguien creo que es el otro animatrónico que hemos visto en el menú si salgo me va a pillar es que no sé si se ha ido para allá the fuck dice mangel suele como pulular por la ventilación de fazbear's fright si escuchas como sonidos metálicos escóndete en un locker rápidamente hemos escuchado algo creo que no he escuchado nada fuck vale tenemos el glow stick que no vamos a usar vamos a salir de aquí rápido abajo arriba ok no nos quedamos a que nos cuente toda la historia vale ese sonido no sé si es el de mangel aquí hay ventilación vale por ahí venía nuestro compañero es foxy vale vale leches voy a morir ah no 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 me ha pillado no me ve igual si me quedo en silencio igual es en silencio check in here no tengo ni idea vamos a echar un vistazo aquí ah no puedo oh es mangel creo que es mangel fuck sí que es mangel ok no hay puntos de guardado de ningún tipo y todavía no sé qué es lo que tenemos que hacer para escapar bueno pero lo principal es poder yo creo investigar un poco la zona vamos a intentar reconocer el terreno vale vamos a jugárnosla y vamos a ir hacia acá vamos a ir por aquí oh 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 si me quedo callado creo que no funciona vale así vemos el otro vale así vemos el otro susto este probablemente es el peor de todos nos dice que rotten bear nos escucha si hacemos ruido que podemos intentar ir agachados vale pues podemos ir agachados y tener cuidado de si nos encontramos a mangel escondernos en un armario ok vale cojo el glow stick y voy a esperar voy a ir voy a ir en silencio porque he venido aquí corriendo y es muy probable que nuestro colega esté viniendo algo ha pasado la cosa es que mangel me pilla no tengo muy claro por donde hay más lockers vale pero no me escucha pero mangel si que viene nada voy a morir oh si es que están todos pero mangel no va por la ventilación va por mitad de los pasillos vale tenemos que tener cuidado con eso vale he estado leyendo los consejos que hay en gamejolt y al parecer lo que tienes que hacer es abrir tres habitaciones seguras y para la primera que es esta tenemos que tocar estos colores no en función de los posters que hay aquí a ver sin correcto o es que me confundo a ver me confundo en el primero es que no se es el orden pensaba que es que me estaba confundiendo en el último a ver espérate porque ahora lo tengo mal seguro a ver vamos a tocar todo a ver el primero es chica eso seguro pero el segundo yo diría que es Foxy ajá vale han dicho algo de que me esconda en el locker alguien puede venir aquí aunque se supone que esto es un safe room what the fuck mirad esto si te acercas a ese poster de Mangle escuchas un ruido por cierto Mangle al parecer viene por las ventilaciones pero hay dos y cuando sale lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es esconderte en un armario cuando Mangle viene a por ti vale eso es lo que tenemos que hacer pero por eso te dice que te recomienda que no te alejes demasiado de los lockers o que los tengas controlados pero por eso quería intentar primero haberme dado un paseo por todo el establecimiento pero igual es mejor ir por partes no lo sé pero yo pensaba que en el safe room que se supone que es donde estábamos estaríamos seguros vale hemos abierto el primer safe room yo creo que he muerto por acercarme al poster así que vamos con mucho cuidado técnicamente el otro safe room es ese que está ahí pero necesitamos dos fusibles eso de checking here no lo veo claro estos son máquinas esos final nights 4 me voy a esconder aquí eran máquinas de máquinas recreativas de algunos de los fanmates también estaba roxys no sé qué ahora no me acuerdo es un fanmate es que lleva nos quedado muchísimo tiempo y lo llevan retrasando ton de tiempo vale vamos rápido donde hay un locker por aquí por cierto esto es un locker no es que si vengo por este fusible el problema que tengo es que mangle viene a por mí y no me puedo esconder en ningún lado puedo intentar volver hacia el armario antes de que venga mangle yo creo que voy a intentar hacer un reconocimiento del lugar para saber dónde están las cosas porque así sé dónde me puedo esconder porque no sé dónde hay armarios y no sé ni si necesito el glow stick la verdad porque luego lo llevo apagado vale quería ver esto hacia aquí rotenbear probablemente nos va a pillar dentro de muy poquito vamos a entrar en esta zona me he quedado sin glow stick por llevarlo todo el rato encendido alguien ha salido o algo ha pasado yo creo vale vale mangle puede salir de dos sitios pues entonces toda la zona del baño creo que realmente ahí no hay nada importante está el está el el segundo safe room pero para eso primero tengo que encontrar los fusiles así que vamos a intentar ver dónde están vale vamos a meternos por aquí del tirón quiero entrar por aquí a ver qué hay vale esto puede ser el tercer safe room leches bueno hemos llegado al safe room uff quiero intentar encontrar más taquillas vale esto creo que son taquillas escóndete vale ya sé dónde hay una segunda taquilla rotten bear venía ok no sé si esperar a ver qué pasa con mangle ya estamos en una zona distinta ok hemos conseguido avanzar y que cuando salgas estés totalmente de espaldas y este que quiere este también me persigue esto es muy difícil creo que sé lo que está pasando porque lo he revisado y balloon boy en principio no te debería a mí no lo puedo parar no te no te debería dejar no te debería asustar creo que en teoría lo que hace es como avisar a rotten y nos ha matado dos veces y ha sido al intentar interactuar con los dos sitios donde en teoría están los fusibles esto es el fusible pero en teoría este consejo solamente te lo da para el armario pero yo creo que nos ha pasado lo mismo tienes que esperar a que los gruñidos paren pero van a parar han parado tenemos un fusible ya sabemos donde está el segundo en realidad vale vamos a ver si puedo llegar vale voy a asomarme porque si viene mangel mira si ya está viniendo hacia nosotros espero que no venga mangel no y como me ha pillado este si va agachado oh vale pero ya sabemos como conseguir los fusibles sé donde está el otro es donde nos ha asustado balloon boy vale cogemos el primero y ahora me dan ganas de esperar a que venga roten freddy sabes estar por aquí en plan ya verás tú como va a venir mangel por algún sitio que no me espero y vamos a palmar bueno la realidad es que puede salir por aquí arriba a ver me voy a esconder un poquito vale vamos a esperar un poco a que se calme el asunto y entonces vamos hacia donde está el segundo el segundo fusible y donde hay un armario para esconderse ¿habremos esperado suficiente puede ser hola este me va siguiendo yo creo es que si voy agachado mangel me pilla ese es el problema principalmente pero si no voy agachado roten bear alguien ha salido de su madriguera vale pero esta vez no me ha pillado no y me pilla este oh shit vale es muy difícil vale voy a probar hacerlo en orden distinto y es coger primero este fusible no se si es buena idea pero lo vamos a intentar así vale viene mangel viene no no viene vale hemos cogido el fusible es que no me va a dar tiempo a volver o si hombre está por aquí tengo miedo de ir por allí creo que voy a esperar a intentar volver a ver a mangel o a roten bear por lo menos a ver aquí vemos a alguien alguien ha aparecido alguien viene vale viene roten bear y viene mangel va a venir hacia aquí alguno de los dos no no vienen puedo correr vale mangel yo creo que hace ese recorrido pero roten bear está siempre por aquí ha vuelto a entrar está ahí está ahí a la izquierda o sea no se ha ido tenemos que esperar a que desaparezca supongo o tengo que ir todo el rato agachado es que el problema es que de aquí al otro locker no se no se si hay alguno entre medias este señor aquí vale se va tampoco se va ahí va mangel están todos tengo que dar toda la vuelta entiendo se han quedado bloqueados algún boy está bloqueando a roten bear es que por aquí creo que no hay ningún locker y si ando va a venir roten bear a por mi por ahí me puedo meter vamos a echar un vistazo wow aquí hay más cosas wow esta sala es nueva algo viene y por aquí puede salir mangel yo creo cuando ahí se parpadea en la pantalla yo entiendo esto es una puerta here check balloon boy y viene mangel he muerto hay muy pocos armarios hay dos muy juntos en este pasillo de la entrada pero no veo más armarios por ningún otro lado vale cojo el primer fusible mangel ha ido hacia allá creo que voy a esperar a que venga hacia aquí y entonces voy yo hacia allá no lo sé he estado revisando no veo más localizaciones de taquillas yo no sé si serán suficientes lo digo de verdad mangel va a venir igual mangel no viene pero viene este es que desde o sea al principio vale porque tiene su margen hasta que aparecen los animatrónicos entonces puedes cruzar todo el establecimiento de una punta a otra pero una vez ya has hecho lo de esperar para abrir una de las salas ya empiezan a moverse y no veo la manera de atravesar de un sitio a otro vale vamos a hacerlo otra vez a la inversa vamos a coger este ok vamos aquí y desde aquí vamos agachados aunque yo creo que me va a pillar mangel aunque rotten bear no me pille me pilla mangel pero es que así por lo menos si conseguimos atravesar esto puedo ir directamente mangel puedo ir directamente a si ese que ha aparecido es mangel estoy muerto puedo ir directamente al segundo safe room es mangel es que siempre me pilla aquí no se si es que no se igual podría haber corrido en el ultimo momento vamos a volverlo a intentar vale ya tengo un fusible vamos a ir he intentado no perder ni medio segundo vamos agachados para que rotten bear no aparezca rápido pero a mitad del pasillo nos vamos a poner a correr vamos alguien viene lo cierto es que me da igual quien sea porque yo voy a hacer esto ahí venía rotten bear ahí venía ok le hemos echado entiendo espero que ahora no me es que eso de que te pongas de espaldas a donde tienes que interactuar ahí está balloon boy el problema es que ahora balloon boy me bloquea el camino directo de vuelta bastante problema y tardo ya todo es que el problema es mangel si estás demasiado tiempo expuesto mangel te caza a ver balloon boy como hacemos para por ejemplo que avance porque me gustaría por ejemplo que saliera de ese pasillo ahí está rotten bear pero en teoría no va a venir porque no hemos hecho ruido pero vamos a ver si balloon boy avanza vamos a ponernos cerca del locker vale algo está algo ha aparecido algo se ha movido se va a quedar ahí bloqueándome es mangel está por ahí detrás es que no puedo atravesar a balloon boy ¿verdad? a ver vamos vamos a intentar ir agachados ahora que acabamos de ver a mangel se mete para allá vale ahora vuelve a salir o sea está haciendo la ronda constantemente yo creo que no o igual sí de todas maneras mangel creo que si no te ve tampoco hay problema ahora podría intentar correr alguien viene espero que no sea mangel por favor vale no es rotten bear no y mangel viene por ahí me ha pillado oh shit vale pero sabemos una cosa sobre cómo funciona mangel creo que podemos intentarlo vale quiero correr tengo que correr porque va a venir mangel rotten bear igual viene pero oh shit vale tenemos un fusible lo bueno es que aquí mangel ya no nos pilla y en teoría ya rotten bear le hemos dejado atrás creo que aquí mangel no te pilla al menos vamos a ponernos aquí a escuchar balloon boy ya está en el pasillo bloqueándonos vale tenemos uno de los fusibles y aquí podemos coger el segundo cogerlo no es problema porque si no haces ruido rotten bear no viene y mangel aquí no entra creo vale vamos a esperar hasta ver a mangel o igual lo puedo hacer incluso en la otra habitación vamos a ver si vemos a mangel ir de la habitación de la derecha o sea a ver si vemos a mangel va a venir no pues es nuestro momento vamos porque ahora está haciendo la ronda hacia allá balloon boy está justo aquí vale no quiero correr porque en teoría mangel acaba de salir y se va a meter me está persiguiendo rotten bear está ahí es que eso es lo que hace balloon boy se chiva vamos vale shit tenemos los dos fusibles ahí está la segunda safe room es que luego hay que volver porque la tercera safe room está en el otro lado vamos vale mangel acaba de meterse hacia allá o sea que en teoría por aquí no debería venir creo que era mangel hemos abierto el segundo safe room y se cierra un glow stick vale oh yes fuck what the fuck he muerto que es esto no me lo puedo creer esto no salía en los consejos creo no sé si puedes morir en la segunda no salía nada de morir en la segunda safe room igual podía haber ido con más calma igual había ruido de algún animatrónico no me ha parecido escuchar nada porque la puerta se ha cerrado eso quiere decir que no podían entrar vamos a dejarlo por aquí yo creo que han sido muy buenos intentos hemos llegado a abrir dos de los tres safe rooms que por lo que he leído es bastante complicado y lo hemos podido comprobar que es muy complicado así que así lo puedo dejar ahora y recibir vuestros consejos y además quizá esperar a la nueva actualización que va a salir del juego van a arreglar unas cuantas cosas van a añadir animaciones estamos jugando ahora mismo la versión 1 del juego y van a sacar la versión 2 así que podemos esperarnos para intentar completar el juego una vez salga esa nueva versión y además recibir algunos de vuestros consejos igual hay algún locker en algún sitio que yo me estoy pasando por alto también quizá alguno de vosotros sabe por qué he muerto en ese segundo safe room no sé yo creo que antes que seguir dando palos de ciegos porque es muy difícil avanzar en este juego estaría bien tener claro qué es lo que tenemos que hacer pero me ha gustado hay cosas que están muy bien se ve bastante bien y es muy terrorífico los sustos que de verdad te pillan por sorpresa o sea que te llevas unos buenos sustos quiero saber qué os ha parecido quiero saber si os gustaría ver más de este juego en el canal porque a mí me gustaría seguir probando y seguir descubriendo cosas y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado chao chao Gracias por ver el video.